Hola a todos ustedes, hoy saludamos a mi compadre Sonido Revolución como presente hoy, ya aquí en cabina de sonido Hoy para el famosísimo Olivares, mi compadre Sonido Fantasía Pasa adelante viene la presencia, Sonido Nuevo México, Sonido Mayín Vámonos a bailar señores, el tema se llama y se titula Dedicado especialmente para la chica dorada en Edelia Toda la gente de New York presente, hoy a cargo del grupo Los Chupetones Vámonos, el tema se llama y se titula El tema se llama y se titula señores, un poblano, un poblano en Nueva York Hoy dedicado especialmente para, dice, para el poncho y DJ, JC, que están pisteando hasta Raritan Hoy parece Julio Mendoza, hoy toda la familia Mendoza, toda la banda de Raritan New Jersey Para su patrón el Mickey Mouse y su compañía de Greek Magi Y para su hijo Palemón, ese chancho, su hermano el Dráculo, toda la banda presente hasta Raritan New Jersey El tema se llama y se titula Hoy la chica dorada en Edelia Los Chupetones Oye, venga dice Una azteca, una mujer dormida Carrufos Gran Familia Para toda la vida Para Marco Latoso El Zeta Cruzito El Chusi Huicho El Chimino Coyo Cholo Bonano El Güero Jack Ese Nene El Chong Snoopy Scrappy El Chucky Parece Freddy, Mikey Pulga Y todos los que faltaron Hoy con sonido Valle Latino Y Discomoyle Parrandero Sonido Fantasía Toda la Unión Sonidera Trisco Puebla Discomoyle Parrandero Discomoyle Parrandero Oye Toda la Familia Nutan Para ese Mickey Con toda su bola de huevones trabajadores Ese Julio Sancho Para el Chocho Ese Pocoyo Oye 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 Que bonito tema Oye Venga Dice Somos los allijados Los PMM Hoy reportándonos contigo Discomoyle Parrandero Toda la gente de Catepec, Estado de México Lo dice Senano Pulga Ese Charal Chemo Ese Tai Toda la banda de los PMM Siempre con los ojos rojos Toda la gente de Catepec, Estado de México Vámonos dice Vámonos dice Hoy en Estudios Fantasía Hoy en Estudios Fantasía Hoy para la Valeriana Oye Oye Venga los saludos especiales para Para ese Mickey Dután Que se encuentra de mantel en largos Cumpliendo sus treinta primaveras Y todas sus chambelanas Todas las hermanas Dután Allá en Rarita, New Jersey Felicidades Vámonos Venga dice Vámonos 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 Gracias.